Bienvenido a una nueva lección del curso. En esta lección vamos a organizar los ficheros del proyecto. Vamos a la plantilla software p01 template. En el directorio inc tenemos los ficheros geda o cabecera, con extensión .h. Voy a copiar el fichero empty.h, vacío en inglés, que será nuestra plantilla para futuros ficheros de cabecera. Hago lo mismo con el fichero plantilla empty.c, que será la plantilla para futuros ficheros.c en el directorio source src. Volvamos a True Studio. Como ves en el directorio user no aparece nuestro nuevo fichero empty.c. Tenemos que importarlo. Selecciona la opción importar desde el sistema de ficheros. Selecciona el directorio donde está el fichero. Selecciona el fichero a importar. No vamos a copiar el fichero, puesto que ya está en el sistema de ficheros del proyecto. Vamos a crear un link, un enlace al fichero. Ahora puedes ver el fichero en el explorador del proyecto. Ábrelo. Como puedes ver hay secciones para colocar nuestro código. Cuando lo copies escribe aquí el nombre del fichero. Esta es la sección donde poner los includes. Por defecto viene con el include del fichero punto h correspondiente. Siempre tendremos una pareja de ficheros, el fichero punto c y el fichero punto h correspondiente. Una sección para las definiciones, defines. Una sección para definir tipos. Una sección para declarar variables. Una sección para los prototipos de funciones locales. Y finalmente la implementación de las funciones. En la sección de includes puedes ver el directorio INC include donde pusimos el fichero empty punto h.